Hay noches que escondo todo para no escribir Y me cuento el mismo cuento para poderme dormir Hay noches que tu recuerdo llega porque sí Y se cuelga en mi desvelo para no salir de aquí Y es que cuando vuelve tu fantasma atrás de mí Hace que mis pasos sigan lo que fue de ti Noche, no dejes que regrese y luego me quiera dejar Con la luna desvelada y sin soñar Noche, envuélveme en tu sombra Ya no la quiero extrañar porque duele recordarla cuando ya no volverá Ya no volverá Porque duele recordarla cuando ya no volverá Que te extraño con el tiempo nunca más reclamar Y es que cuando vuelve tu fantasma atrás de mí Hace que mis pasos sigan lo que fue de ti Noche, no dejes que regrese y luego me quiera dejar Con la luna desvelar con la luna desvelada y sin soñar Noche, envuélveme en tu sombra Ya no la quiero extrañar porque duele recordarla cuando ya no volverá Ya no volverá Porque duele recordarla cuando ya no volverá Que el te extraño con el tiempo nunca más reclamará Noche, cobija del sueño Manto real para el dormido Paisaje ya desvaído Que lo grande haces pequeño Noche, enigmático empeño Por escondernos el brillo Que nos deja el amarillo Paso del sol luminoso Noche, canto misterioso En los celitos del brillo Oye, cobija del sueño Noche, no dejes que regrese y luego me quiera besar Y me deje desvelado y sin soñar Ah, devuélveme en la calma Ya no la quiero extrañar Porque duele recordarla cuando ya no volverá Noche, no dejes que regrese y luego me quiera besar Noche, no dejes que regrese y luego me quiera besar